Hola, mi nombre es María Geraldine Muscategui, tengo 32 años, soy de nacionalidad venezolana y este es mi historia. Actualmente resido acá en Colombia desde hace aproximadamente 3 años. Llegué específicamente en enero del año 2021 en Venezuela. En mi escuela me gradué como profesora en educación especial en el área de dificultad en el aprendizaje y ejercí en una institución educativa pública durante muchos años. Difícilmente me tocó salir de mi país por motivos que todos conocen, motivos de crisis económica. Allá me encontraba embarazada, con 4 meses de embarazo, casi 5. Conversé con mi esposo y pues tomamos la decisión de emigrar acá a Colombia. Llegamos a este país sin conocer absolutamente a nadie. Cruzamos la frontera, duramos 3 días en Cúcuta específicamente sin conocer a nadie. En un momento pues mi esposo estaba muy preocupado por mi estado de salud, mi debilidad, porque él se quedó por estar embarazada. Y él se toma pues la iniciativa de en ese momento, estaban pasando dos policías en una moto y él nos paga y le pregunta ¿En qué dónde es? Si acá en Cúcuta había un centro o algún sitio donde nos podían recibir. Y ellos nos brindaron una información y nos dijeron sí, claro que sí, cerca de aquí hay un refugio que reciben a los venezolanos y le dan un tiempo de estadía allí. Los agentes policiales, eso ya nos brindaron la información y nos dijeron sí, claro, conocen donde se encuentra pescadero. Nosotros pues sin conocer, preguntamos y nos recomendaron el refugio Scalabrini. Llegamos a este lugar, nos presentamos y nos recibieron. Nos recibieron el refugio Scalabrini específicamente en pescadero. Y fue la decisión más grande para nuestra vida, tanto para mi esposo como para mí, porque ahí nos albergaron por un mes específicamente y 15 días. Nos brindaron una atención excelente, nos brindaron una atención de hospedaje, alimentación. Nos hicieron en este caso lo que es la articulación correspondiente para hacer el seguimiento de mi estado de embarazo. Me hicieron los enlaces correspondientes con los entes médicos, me ayudaron con lo que son los medicamentos. Y aparte de eso, pues nos brindaban cada día ese apoyo psicosocial que tanto necesitamos en ese momento cuando venimos de un país a otro país, comenzar de nuevo no es nada fácil. Nos hicieron asistencia legal, gestionando lo que son los documentos en regla para permanecer aquí en Colombia, específicamente lo que es el salvoconducto. Otro de los aspectos resaltante es que durante toda la estadía dentro del albergue, pues nos dieron mucha atención psicosocial, nos daban esos consejos, esas palabras de aliento para nosotros poder seguir adelante. Le doy de verdad gracias a Dios y gracias a ustedes, porque fue esa primera casa, ese primer hogar que nos brindaron a mi esposo y a mí durante ese tiempo que tanto necesitaba. Al pasar el tiempo me recomendaron unos cursos que estaban dando en una institución educativa y yo dije, bueno, sería buena idea hacer esos cursos porque me gustaría aprender un oficio para poder, en este caso, trabajar acá, ya que duré durante mucho tiempo buscando trabajo y por problemas de documentación, pues no pude conseguir muchos trabajos y aparte intenté, en lo que me gradué como profesora de educación especial, pero por no tener los títulos aportillados, pues se me hizo muy difícil entrar a una institución educativa como tal. Al dirigirme a la institución educativa, para mí, les confieso, fue una sorpresa muy grande porque no sabía que Scalabrine había inaugurado, pues una institución que brindaría una formación. Cuando yo dije, qué casualidad, que la misma corporación que me brindó el apoyo inicialmente con la estadía aquí en Colombia, era la que me iba a brindar con lo de la formación. Entonces, yo estaba muy contenta, pues, y me inscribí en ese tiempo en un curso de manicure y pedicure. Fue una formación de calidad donde vimos, en este caso, contenidos tanto teóricos como prácticos y nos llevaron a brigadas donde fue una experiencia muy hermosa y al pasar el tiempo en el curso yo dije, esto puede ser una manera, pues, de emprender acá y de trabajar y de ayudar a mis familias como sustento económico. Luego de terminar la formación, nos hablamos sobre la posibilidad de participar realizando un proyecto y defendiéndolo para optar a un capital semilla. Y yo dije, bueno, voy a aprovechar esa gran oportunidad que me está dando la vida, preparé mi proyecto, defendí y gracias a Dios quedé con ese capital semilla. Y a partir de aquí, quiero confesarles que ha sido una de las experiencias más grandes en mi vida. Me he empoderado como mujer primeramente y como emprendedora. Comencé con una idea de negocio, la cual hoy en día se convierte en realidad, se llama el SPAC de Uña Ninachí, el cual brinda a los clientes el servicio, en este caso, de manicure y pedicure, tanto tradicional como semipermanente. Aquí mismo, pues, brinda servicio en paz. La modalidad que trabajo es a domicilio, allí las clientes me llaman previamente, yo las llevo su cita, me digo directamente hasta, en este caso, las casas de las clientes. El emprendimiento de la espada de uña Ninachí actualmente tiene ocho meses ya en ejecución. Es una realidad hermosa que estoy viviendo. Allí trabajo con servicio de manicure y pedicure, ya sea de manera tradicional como semipermanente. Asimismo, se brinda lo que es el servicio en el SPAC. Quiero compartirles a todos que ser emprendedora requiere de mucha dedicación, responsabilidad, que es dinero en el trabajo, pues, que se va a ejecutar, gracias a Dios, durante esos ocho meses, principalmente durante los primeros tres meses muertos que me dieron para cancelar el capital semilla, lo aproveché al máximo, invertí, en este caso, en publicidad uniforme para trabajar. Asimismo, pude comprar materiales y equipos que me ayudó, en este caso, a brindar otros servicios. Por ejemplo, el servicio de semipermanente me tocó, pues, comprar todos los equipos. Y ha sido una gran bendición porque ha sido más ingresos económicos, en este caso, para mi familia. Durante la ejecución del emprendimiento, la corporación es para abrir y me di la oportunidad de seguirme formando. Y no solamente hice el curso de manicure y pedicure, también hice el curso de peinado, corticeligado y metría. Y eso ha sido una bendición muy grande porque a través del mismo ya puedo brindar otros nuevos servicios al cliente porque normalmente me pasaron cuando iba hacia el cliente. Me decía, y no sabes cortar cabello, cepillar, hacer ceja. Y yo decía, estoy en formación, pronto voy a comenzar con este servicio. Y hoy en día puedo decir que ya tengo los conocimientos gracias a la corporación y a partir de ahora, paulatinamente, mi emprendimiento va a crecer y yo mediante, pues, va a brindar otros nuevos servicios. Quiero agradecerle primeramente a Dios y a todo el personal, a todos, de la corporación Calabrini por acompañarme desde un principio que viste aquí en Colombia hasta nuestros días. Ha sido mi segundo hogar, efectivamente. Al cruzar el país acá, Colombia, nunca pensé en encontrarme con una organización donde me brindara esa mano a mira, esa ayuda, esa dedicación, tanto a mí como a mi esposo. Gracias, Corporación Calabrini, por su esmerado trabajo. Gracias por creer en mí y por todas esas personas migrantes que han venido acá a Colombia con un sueño, con metas que cumplir. Y de verdad, cuando uno quiere cumplir algo, se esmera que se puede hacer las cosas. Gracias. 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 Gracias.